¿Qué tal amigos de Telediario? Buen día, 9 con 5 de la mañana y wow, México va a jugar contra Gana el sábado y contra Alemania el martes. Hay que estar muy al pendiente. Nótese la ironía del comentario. Donde ya ni ironía existe, no hay. Donde ya no saben, literal, como lo encabezo en mi columna, lo titulo en mi columna desde el ángel que puedes leer en medio tiempo y en cualquier sitio de Grupo Multimedios, ya no saben ni qué hacer. Ayer me di un ratito para platicar con quien me informa, mi Judas Azul del Cruz Azul, a decirle en este receso de la fecha FIFA, ¿cuál es el corte hasta este momento? Y me dice, literal, ya no sabemos ni para dónde, ojalá, ni para dónde ir, ni qué hacer. Me dice que dentro del club las derrotas, lastimosamente, de manera muy triste, ya se normalizaron. La situación del Cruz Azul de ser frío, gris, que contratan mal, que vienen jugadores sin nombre, caros, derrotas, fracasos, que no van a la liguilla. O sea, lo peor de todo no es eso, lo peor de todo no es lo que les estoy describiendo de tanta cosa negativa que hay. Lo peor de todo, señores, me lo dice él, yo no trabajo en la Noria, no trabajo ni para el Cruz Azul, pero él, que está adentro, me dice que es que ya se normalizó esto que pasa en el equipo. Ya si se pierde, pues es lo normal. Ya si no se clasifica, es lo normal. Ya si los eliminan, es lo normal. Ya si Pumas te trapeó, es lo normal. No se diga cuando enfrentas a la América. Qué triste. Yo no estoy triste porque ni le voy al Cruz Azul, no me interesa ni uno, ni otro, ni cualquier equipo. Pero para la gente que le va al Cruz Azul, incluso para su afición, y lo notamos en las redes sociales, y gente que conocemos, ya es pan de cada día ser el Cruz Azul. Y como siempre, o tengo años diciéndolo, Cruz Azul, el equipo, el azul, el equipo más gris del fútbol mexicano. Hasta aquí mi comentario, y por ejemplo, hoy vamos a poder ver, vamos a tratar de ver a gente del azul, vamos a platicar con ella en...